Como CAE Seguro Social estamos contentos de ir a esta versión nueva de la Feria del Bebé en este año y créanme que tenemos una sorpresa para todos ustedes. Vamos a hacer que la familia transite desde la etapa inicial que es el control prenatal y todas las fortalezas que tenemos como institución, luego el recién nacido, viendo todas las fortalezas que la institución tiene en cuanto a los tamizajes neonatales y auditivos, el subsidio económico que tenemos en la maternidad, la cantidad de crecimiento y desarrollo en sus controles, nutrición en ese bebé, cuidado oral del bebé, lactancia materna exclusiva, salud mental y presupuesto familiar. Todo eso para ustedes acá la CAE Seguro Social les proyectará. CAJA DE SEGURO SOCIAL 2023 AÑO DE RESULTADOS